Bueno, ¿qué pasa gente? Soy Tejuan Ma y estamos aquí en Brum Brum Gas hoy trayéndoos un nuevo vídeo para no enfocar todo tanto el canal hacia las reviews y los unboxings que también seguirán, por supuesto seguirán porque tengo varias ideas de cositas que mostrar que me parecen bastante útiles y que no he encontrado demasiada información en vídeos de canales grandes y tal y igual, pues me gustaría poder aportar mi granito para que eso mejore, en cualquier caso, hoy venimos a hablar de los pantalones de cordura que me pidió un suscriptor y forero de Foro Coches, que me pidió si íbamos a hablar de algún pantalón de cordura en concreto y tal y que cual, en algún vídeo próximamente ya que estaba a punto de comprarse alguno bueno, por lo visto yo tenía bastante decidido, pero bueno, le gustaba saber alguna opinión tenía un consejo sobre otro modelo que seguramente lo hubiera estado mirando entonces, hoy vamos a hablar de los Alpinestar Drystar Andes, ¿vale? es un pantalón de, pues como os he dicho, de Alpinestar que el precio suele rondar los 200 euros, 150, 200 euros, dependiendo si pilláis descuentos y tal y que cual podéis mirar en diferentes páginas los precios que tiene y tal y que cual pero vamos, más o menos, siempre suele estar sobre los 150, 200, etc. el pantalón en sí, pues tiene un forro térmico interior que es desmontable, ¿vale? tiene protección en caderas, que está bastante bien le puedes comprar, bueno, trae de serie la típica goma de mierda de Alpinestar pero se le puede comprar de serie los Alpinestar Hip Kit, ¿vale? que son, pues, protecciones para caderas especiales tiene rodillera interna rígida, ¿vale? con protección de una parte de la espinilla al principio de la espinilla que baja por debajo de la rodilla un cachito nada más, sinceramente bueno, el pantalón es de cordura, ¿vale? de poliéster 600D con refuerzo de poliuretano interior, ¿vale? pues, por antiabrasión y demás y tal, ¿vale? el pantalón viene en dos hay dos tipos de este pantalón, ¿vale? está la versión normal y la versión reducida, por así decirlo que son 5 centímetros más cortos la pierna, ¿vale? pues eso para gente paticorta como yo viene bastante, bastante, bastante bien, ¿vale? es decir, yo son los que tengo tiene asas para... no me sale el nombre tiene asas, pues eso, que se suben hasta los hombros tiene el enganche para chaquetas con chaquetas de Alpinestar, ¿vale? la cremallera la cintura regulable cuatro bolsillos en las piernas dos de ellos impermeables y la verdad es que como os decía, a nivel de sensaciones y eso el pantalón a mí me resulta bastante cómodo solo los he usado de invierno cuatro o cinco veces, cuatro o cinco o seis o siete, en verdad y todas las veces que he usado me resultaron muy cómodos no he tenido ningún problema de desajuste la verdad es que para mí es un pantalón muy, muy, muy bien calidad-precio me parece muy bueno Alpinestar está con esta moda de decir que los Drystar son 100% impermeables ya os digo yo que no yo tengo también la chaqueta Andes que hablaremos de ella también y en una salida he salido directamente con eso y de impermeable nada y la verdad es que te cala el agua es decir, a los cinco minutos no pero si llevas quince minutos y está lloviendo fuerte no es una fibra Gore-Tex, ¿vale? es decir, ni de coña ni de coña, ¿vale? para mí que no sé cómo pueden decir que eso es impermeable siento que aguanta de impermeabilidad diez minutos no sé, no sé ni siquiera si llega está muy bien el pantalón está muy bien la gente dice que en verano cuando le quitas el forro térmico interior las rodilleras suelen desacoplarse bastante tal y que cual yo no he tenido sensación por lo menos con el forro térmico puesto, ¿vale? es decir, que para mí es un pantalón comodísimo y yo digo, además yo tengo la versión de 5 centímetros 5 centímetros más corta y sin ningún tipo de problema hasta el momento así que yo os enseñaré luego posiblemente haré un vídeo en casa lo acoplaremos a esto y os enseñaré el pantalón como es desde una percha ya que ahora evidentemente no lo vais a ver, ¿vale? bueno gente y como os habíamos dicho en el vídeo aquí estamos en mi salón ¿vale? para mostraros los pantalones así tenéis una visión un poquito general de este fantástico producto tengo aquí un poquito de especificaciones de la página pues de Motocard pues por coger una yo los compré allí con una oferta ahora mismo están a 143,96 que era un poco más o menos el precio que estábamos mencionando unos 150,200€ dependiendo de la temporada y tal y bueno nos dice que confeccionada en poliéster 610 con revestimiento PU para una arrobre y resistencia adicional incorpora el tejido drystar al pinstar 100% impermeable y transpirable que ya os digo yo que no es 100% impermeable aguanta un ratillo pero luego se viene abajo forro térmico desmontable panel elástico en la zona del entrepierne detrás de la rodilla inserción deselástica en acordeón en las rodillas grandes entradas de aire con cremallera en seguridad tenemos el bioarmor desmontable en las rodillas con certificado C compartimiento en la cadera con protección de espuma se pueden montar los alpinstar hips que os lo comentaba antes elementos reflectantes para una mejor sensibilidad visibilidad perdón en conducción nocturna con poca luz y sobre confort rodillas 3D precurvadas tirantes desmontables cintura regulable 4 bolsillos exteriores 2 dedos impermeables que para mi esto es un fallo porque yo solo veo 2 o sea solo tiene 2 bolsillos si me equivoco que alguien me lo diga y la cremallera con decisión chaqueta pantalón vale esto en la web de alpinstar como os digo está la versión normal y la versión short que me parece que se llama o shorty vale que es 4 el puto ipad que es unos 4 unos 5 centímetros de pata más corto que es mi versión vale el pantalón en si como veis si lo veis está muy bien vale alpinstar texturing tiene aquí pues como un poquito de gomita vale esto es la parte inferior totalmente ajustable vale por si queremos más o menos anchos de la bota el cierre del pantalón es pues con una hebilla de estas y abrimos la cremallera y tiene un forro interior también todo para evitar aire y demás estos son los tirantes vale el pantalón que haría así vemos el forro térmico interior vale este es el forro que es desmontable la verdad con una cremallera me parece con un par de botones al final bastante sencillo el tema por delante aquí tenemos la protección de la cadera en esta zona de aquí está la protección de la cadera aquí tenemos bolsillo delantero número uno bolsillo delantero número dos es decir no veo donde se han sacado los cuatro bolsillos lo que sí que tiene es esto para controlar la temperatura me imagino para el verano será guay que lo abres y lo que hace si abres también los bolsillos entiendo es que tengas un flujo de aire por dentro del pantalón pero vamos de ahí a decir que son cuatro bolsillos me parece un poco excesivo regulable en cadera vale es decir esto podemos apretarlo un poquitito más si queremos para regularlo un poquito más el pantalón inclusive y aquí tenemos lo he dicho y lo he perdido vista aquí está y aquí por fuera tenemos el acople cierre vale para las chaquetas de Alpinestar vale que yo la tengo pero la verdad es que no me gusta acoplarlo me resulta un poco incómodo el pantalón lo he dicho por experiencias bastante cómodo sí que es un poco anchote yo lo llevo en la Monster lo he llevado cuatro cinco seis siete ocho salió no lo sé exactamente cuántas lo he llevado con mucha tranquilidad mucha comodidad no le he visto ningún inconveniente no se me engancha ni en la parte derecha ni en la izquierda de la moto a la hora de frenar de pasar cambios ni nada o sea es perfecto yo con mis botas tampoco tengo ningún problema meto el pantalón por fuera de la bota y cierro y me queda perfecto es calentito muy calentito estuve curviando a tres cuatro grados lo he usado con lluvia no sé a nivel de temperatura eso me parece muy bien no me parece un pantalón incómodo y el tema de las rodillas que mucha gente se queja a lo mejor los comentarios se actualizo cuando los gasté sin el forro térmico pero de momento por mí un pantalón perfecto la calidad de precio me parece de lo mejorcito así que nada señores ahí tenéis la review espero que os haya gustado un saludo a todos y gas chavales adiós hasta luego chavales 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 chavales